Bueno, estamos alegres de contarles que marcha a buen ritmo el plan de choque que ha puesto en marcha la Consejería de Transición Ecológica y Energía para la concesión de los fondos NEX. Era uno de los grandes problemas que encontramos en la consejería, más de 15.000 expedientes sin responder, a los que se han sumado durante estos más de 10 meses 8.000 expedientes más, por tanto 23.000 expedientes, y la verdad que muchas personas, muchas empresas esperando a una respuesta. Esas respuestas han comenzado a llegar. Hoy tengo la alegría de contarles que hemos concedido 11,3 millones de la subvención, la ayuda para la descarbonización del sector industrial, una ayuda que alcanza hasta los 73 millones y seguimos a buen ritmo, a buena marcha y con un plan de choque que hemos priorizado, primero, la negociación, la ampliación de los plazos, segundo, el incremento de las personas en los equipos de trabajo, también el cambio de los equipos directivos de estos equipos de trabajo de fondos NEX y bueno, estamos viendo que ese trabajo inicial, nada sencillo, comienza a dar sus frutos, damos un importante número de concesiones de estas subvenciones, la semana pasada también anunciamos las que eran destinadas a las administraciones públicas y durante las próximas semanas seguirán aconteciendo nuevas concesiones.